Y le damos paso a nuestro siguiente tema, que es la mutación del ciclo de relacionamiento del riesgo en modelos B2B, en momentos de pandemia, dentro del ecosistema de información. Para ello, contamos con la presencia de Mauricio Rojas, egresado de la Universidad Central. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en el mundo del riesgo, desempeñando cargos en diferentes entidades como Leasing Popular y el Lois Bank, donde ocupó la gerencia de crédito y de cobranza. También ha asesorado empresas, entidades financieras y retail en Colombia y Latinoamérica y en Estados Unidos en la optimización de sus modelos comerciales y de riesgo. Actualmente, Mauricio es el gerente general de Redskins Company, con sede en Florida, firma especializada en consultoría. De manera que entonces le damos la bienvenida, agradeciendo su presencia a Mauricio Rojas. ¡Bienvenido! Bueno, muy buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Beatriz por esta invitación para participar en este evento, esta nueva manera de participar en los eventos de ciclo de riesgo, de los cuales tengo un gran aprecio. El día de hoy quiero compartirles algunas impresiones sobre todo lo que está pasando en términos de modelo de B2B después de esta pandemia, en esta pandemia, que no ha sido fácil para ninguno. Quisiera compartirles algunos puntos de vista, más que todo experiencias y cosas que hemos podido experimentar aquí en el mercado de los Estados Unidos y, pues, que pueden servir de referente, ¿no?, para algunas prácticas en Colombia. Quisiera empezar, pues, compartiéndoles aquí una pequeña presentación que hice. Hace unos años, en una participación que pude tener en los eventos de ciclo de riesgo, hablábamos sobre los sistemas de crédito y cobranza, sistemas inteligentes, pero, pues, ahora estamos viendo que tenemos mutaciones. Y quise, como llamar mi charla hoy, la mutación del ciclo de relacionamiento del riesgo en B2B y la pandemia dentro del ecosistema de información. Es así que hoy en día, pues, tenemos que analizar algunos aspectos. Que, si bien es cierto, yo siempre he sido, he venido hablando sobre las diferencias entre administración de crédito, administración de cartera, hoy se intensifica, porque definitivamente la manera de originar el crédito hoy en día es completamente diferente en esta época de pandemia. Y la manera de administrar la cartera, los riesgos tomados antes y durante la pandemia y pospandemia, se intensifica la diferencia entre estos dos. También los modelos de B2B en medio de una recesión social y económica. Y, pues, yo hablo de recesión social porque, de todas maneras, lo que son los confinamientos han generado comportamientos diferenciales en las sociedades. Sobre todo, pues, sé que en Colombia el tema del confinamiento en algunas ciudades ha sido bastante fuerte. Y eso genera una desaceleración en todos los sentidos. En el consumo, en la manera de pensar, en la usabilidad de los bienes. Y, por lo tanto, también, pues, en la parte económica, la sostenibilidad no es lo más fácil en estos tiempos de pandemia. Por lo tanto, las mutaciones en el ciclo de riesgo de crédito en ambientes completamente inesperados. Algo que nos ha enseñado esta pandemia definitivamente es que el día a día se vuelve algo fundamental. Que casi siempre está uno haciendo planeaciones de corto y mediano plazo y en el día a día, dándose cuenta que tiene que empezar a reaccionar muy fácil, muy rápido, perdón. Y yo lo hablaba en un artículo que escribí para el ciclo de riesgo, en donde les decía que definitivamente aquí nos tocó empezar a volver a la escuela de la reacción. Es decir, volverlos muy reactivos. Es que está pasando día a día para poder reaccionar de manera lo más pronto y lo más rápido posible. Y entender los principales temores del originador de crédito y del consumidor de crédito, por supuesto. Pues, porque hay temores de parte y parte. La dinámica de las ventas en retail, por lo menos en Estados Unidos, quería yo comentarles a ustedes, pasó de un 75 al 90% el crédito. Y el comercio electrónico pasó de ser un canal a ser un argumento de ventas. Entonces, el e-commerce se conocía como un canal fuerte aquí en Estados Unidos, aunque no tan desarrollado como uno pensaba. Cuando ya uno está viviendo acá, se da cuenta que de todas maneras no está completamente desarrollado como se piensa desde Colombia. Aquí no cree que aquí en Estados Unidos el 100% es e-commerce. E-commerce no, pero pasó a ser un argumento de venta. Pues, porque ya cuando uno va acá a un centro comercial, a un mall, y me contaron en Colombia que es algo similar, el tráfico se ha disminuido en un 90%. Es decir, la gente casi no está caminando en los comercios. Entonces, ahora el comercio electrónico es un argumento de venta. Y cuando se habla de un argumento de venta es cómo se cumplen las promesas de valor que se están dando en una página, en una web. El comercio electrónico es un factor diferenciador, definitivamente, sobre todo en la oportunidad, la rapidez de la entrega, las políticas de retorno y la manera en cómo se cumple la promesa de lo que es la calidad de lo que estoy entregando, ¿cierto? Y las características de lo que estoy entregando y cómo lo estoy entregando. Y ya la información en las ventas históricas baja su ponderación porque es que la historia es nueva. Es decir, este tema de la pandemia es algo que nos ha tocado vivir y nos está tocando escribirlo a nosotros. Es decir, es algo completamente nuevo. Y nos ha mostrado que definitivamente el mundo interconectado se vuelve muy pequeño. Entonces, la información histórica ha bajado la ponderación bastante. Por lo tanto, los análisis vectoriales de hoy son completamente diferentes. Y el score como herramienta de decisión ha pasado a estar un poco cuestionado debido a que dice uno, bueno, el score me mostraba una historia de un año, dos años, pero es que hoy la historia es otra. La situación que tenemos hoy en día es una situación completamente diferente y no es de un país, es del mundo. No es de un sector económico, está afectando a todos los sectores. En ese orden de ideas, el score se me vuelve un poco incierto. Y cuando uno habla de B2B, en ese reglamento de business to business, tanto con proveedores como con clientes, se vuelve multiactivo. Es decir, cuál es tu capacidad de moverte en medio de todas estas circunstancias. Por ejemplo, la parte logística, cuál es la capacidad de entrega, cuál es la capacidad de reacción, de almacenamiento, etc. Cuando uno habla de las ventas de contado que bajaron de un 25 a un 10%, al menos aquí en Estados Unidos, en la parte de los retailers sobre todo, es que ya se habla más de sostenibilidad del negocio que de la rentabilización. Es decir, la rentabilización nunca deja de ser importante, pero en este momento ser sostenibles es mucho más importante y mantenerse. ¿Por qué? Porque sabemos que la pandemia va a pasar. Es decir, esto no va a ser una constante. ¿Qué vamos a estar aquí metidos? Un buen tiempo, sí. La verdad es que lo que se estima a nivel del comercio no es la posición ni de gubernamental, ni de Donald Trump, sino lo que se estima. Si se habla del comercio, cuando nos reunimos, sabemos que este es un tema de por lo menos un año y medio, dos años. Entonces, aquí la clave es sostenerse, mantenerse y la rentabilización, pues ya los inversionistas están entendiendo que más que esperar una rentabilización es un sostenimiento de tal suerte que pueda ser rentable después de que pase todo este tema de la pandemia. Por lo tanto, toda la venta intuitiva por eliminación de stock se vuelve importantísima. Es decir, en este momento es muy fácil ver en los comercios cómo se están haciendo liquidaciones, se están haciendo promociones, se están entregando cosas por fuera de, para eliminar algunos stocks, para poder empezar a traer stocks nuevos, stocks que sean los del uso en la pandemia. Me explico, por ejemplo, los retail de ropa deportiva, todo lo que es ropa in-house, indoor, es lo que más se está consumiendo en este momento. Todo lo que son consumos de lo que se pueda generar dentro de casa, es lo que más se genera. Lo que son exteriores, eso es lo que está ahorita generando una venta por eliminación de stock. Por lo tanto, el ingreso está siendo medido en cuatro dimensiones. Uno, en cómo lo administro, cómo lo sostengo, con unos costos que sean razonables. Y cuando uno habla de sostenibilidad de los costos, es también manteniendo las personas, los empleos de personas claves, pues que no es fácil ahorita sacarlas, porque después sabemos que las vamos a necesitar. Y lo más importante, cómo permanecer en el mercado, porque sabemos que esto va a pasar y que la pandemia no va a ser una constante de 10, 15 años, sino que esto va a pasar. Pero mientras tanto, nos toca día a día ir viviendo con este tema. Por lo tanto, hay una mutación del modelo en estos tiempos de pandemia. Y aquí trate como de colocarlo en el slide, la originación como pequeñito, ¿cierto? Porque ya se vuelve una originación más cautelosa, una originación con un poco de recelo, ¿cierto? Una originación de sostenibilidad, en donde se mira mucho la capacidad de pago, la capacidad de endeudamiento no es un valor relevante en este momento. Nos podemos endeudar todo lo que queramos. Lo importante es cuánto podemos pagar. Y algo que también citaba yo en un artículo para el ciclo de riesgo es que los árboles de decisión se vuelven ahorita nuevamente, o al menos en el mercado donde yo me estoy desarrollando, como el factor determinante para la originación del crédito, debido a que los scores tanto de euro como los scores interno, no es que no se estén utilizando, sino que han bajado su ponderación. Entonces, estamos generando una nueva data, una nueva interpretación del récord crediticio, porque es de acuerdo a lo que está pasando en las pandemias. Entonces, en este momento, los departamentos de seguimiento son los que más están cobrando relevancia, por eso ahí están mayúsculas y están grandes, que son los que retroalimentan la originación, tanto la cobranza como la originación. Porque los departamentos de seguimiento son los que están mirando cómo se deben de hacer flujos de pago flexibles, es decir, personas que necesitan no necesariamente pagar de acuerdo a los instalamentos que yo le programé en su crédito. Me explico. En esta economía se mueve, igual que en muchas economías del mundo, las personas que están trabajando en el día a día, que viven de lo que producen diariamente, los self-employed, que son personas que viven de lo que producen en el día a día. Entonces, muchas veces los flujos de pago para esas personas no son constantes, tienen que ser flexibles. Y el hecho que no puedan cumplir un flujo de pago no quiere decir que afecte su récord crediticio como tal. Esa es una mutación importante. No es tanto cuál es tu manera de pagar oportunamente, sino la manera que tienes de esa forma que puedes expresar cuál es esa intención de pago y que los cumples. Pero para eso tengo que también ser flexible. Por lo tanto, tengo que tener fechas de corte flexible y convenios de pago flexibles. El que en este momento no tenga flexibilidad puede tender a generar modelos tan robustos que la sostenibilidad se va a ir al piso. Robustos, cuando yo hablo de robustos, es modelos que no sean flexibles. Y la medición de la capacidad de cumplimiento que tienen las personas de acuerdo al sector económico en donde se están desarrollando. Por lo tanto, hay que hacer un entendimiento claro de los declinamientos. Porque una persona no puede en un momento determinado cumplir, pero va a cumplir. Por lo tanto, en la parte de la cobranza, ustedes se acuerdan que antes de pandemia se hablaba mucho de la cobranza preventiva, administrativa, y hoy se está hablando de una cobranza asociativa, una cobranza de servicio. Por ejemplo, en este país es importantísimo saber que el vehículo no es un bien de lujo, sino es un bien primordial. Por lo tanto, se hace una asociación que si tú has cumplido con los instalamientos del pago del vehículo, es porque estás pudiendo generar para poder cumplir con otras obligaciones. Pero si yo soy un bien de consumo, si un consumo que de pronto soy un consumo complementario, hago asociación y por lo tanto me puedo volver flexible al momento de la cobranza. Por lo tanto, hago una cobranza de servicio. Y cobra mucha relevancia. Algo que yo he venido trabajando muchos años, es que más que la cobranza, se vuelve la recuperación. La recuperación y mantener al cliente y sostenerlo. Entonces, como les decía en el comienzo, el tema de la sostenibilidad se está volviendo muy, muy importante, porque es cómo me vuelvo sostenible en el tiempo. Y la pandemia dentro del ecosistema de la información, pues indudablemente uno puede tapar el cielo con un dedo. Es que se vuelve importantísimo saber cómo se está desarrollando la pandemia en diferentes ámbitos. Pues para saber uno cómo se evolucionan las cuarentenas, para mirar cuál es la capacidad de retorno donaria. Entonces, claro, los retails, por ejemplo, acá, ya las políticas como tal. Esto ha sido algo, una experiencia bastante enriquecedora. Porque cuando yo me acuerdo que llegué aquí hace unos años, empezamos a centralizar muchos modelos de crédito. Para centralizarlos y volvernos un poco más, estábamos hablando de eficiencia en términos de costo, en términos de tiempo de respuesta. Y ahora los modelos nos ha tocado empezar a descentralizarlos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ámbito geográfico, cómo se está desarrollando la pandemia, cómo es la capacidad de recuperación de esa área, cómo se está nivelando la curva de contagios, el nivel de muertes asociadas al contagio, pues las políticas están siendo diferenciales. Porque hay sectores económicos que están gravemente golpeados, por decirles algo. En la Florida, todo el tema de lo que es turismo, lo que es hotelería, viajes, recreación, en este momento son alto riesgo. Es decir, las personas que derivaban su ingreso de esos sectores son de alto riesgo. Hay sectores como el sector Estado, las personas que derivaban su ingreso del sector Estado son de menor riesgo. Pero también acá tenemos personas que tienen la ayuda gubernamental y que también se vuelven de un riesgo mediano. Porque la ayuda gubernamental tampoco tiene unos plazos y también tiene unas caducidades. Entonces, dependiendo de cómo se evoluciona la pandemia y cómo va la curva, también las políticas van cambiando. Entonces, por eso hablamos de mutación. Es que tenemos que estar abiertos. Éramos centralizados, ahora nos tocó descentralizar. Nos tocó hacer políticas para cada uno. Y yo creo que en Colombia también opera. Es diferente ver un comportamiento de la costa, un comportamiento de Antioquia. Y eso no es nuevo, porque sabemos que todos los retails y los que tienen crédito en el sector real saben que hay comportamientos diferenciales, pero ahorita es la originación diferencial y empezar a leer e interpretar la información de manera diferente. Por eso, esa data tiene que empezar a volverse parte del componente del modelo. La data del ingreso, del sexo, la edad, el sector económico, de dónde deriva el ingreso, en dónde está viviendo, cómo es la curva de evolución de la pandemia en el sector donde estás viviendo. Inclusive, yo me atrevo a decir, y acá pues es una de las cosas, qué tipo de gobernantes tiene y cuál es la característica. Entonces, eso es importante porque al final nos da el sistema la capacidad de retorno que tiene y de recuperación el área o el sector determinado, ¿cierto? para poder uno saber si en ese lugar como tal debo incentivar o no incentivar las ventas a crédito como tal. Por lo tanto, la pandemia dentro del ecosistema de información genera mucha relevancia cuando se habla de pandemia, todo lo que está ya colgado en redes sociales, porque, como hablábamos, el e-commerce se vuelve más que un canal, un argumento. Entonces, los reviews son importantes, las orientaciones de las publicaciones como comercio son importantes. La manito arriba o la manito abajo se vuelve fundamental con cuántas personas de relación. Entonces, en este momento lo que estamos trabajando acá es cómo volvemos estas variables cuantificables a partir de un analytics, pero que sea un analytics que no sea determinante, sino discriminante. Me explico. En el pasado, el miedo era ¿me pagas o no me pagas? Entonces, eso se volvía determinante. Si un cliente me podía pagar o no me podía pagar. O sea, si me puede pagar, le presto. No me puede pagar, no le presto. Hoy en día, con toda esta mutación como tal, esa de que si me paga o no me paga, deja de ser tan determinante y si oigo un discriminante es ¿me puedes pagar en cuánto tiempo, cuándo me vas a pagar y qué tanta intención de pago tienes conmigo? Y lo más importante es eso que tú me estás comprando, qué tan importante es en tu vida para que verdaderamente tengas la obligación de pagarlo. Entonces, se vuelve súper fundamental conocer como todas las variables e incorporar la atentura del modelo. Por lo tanto, los árboles de decisión se están volviendo nuevamente. Ya me acuerdo que anteriormente eran como el pivot de la originación, después los scores. Entonces, ahora están volviendo como una parte relevante en lo que es la originación y más en B2B. Y algo que yo había hablado bastante en tiempos pasados y de pronto los que se acuerdan de lo que yo he hablado es el tema de la usabilidad. Y es que, es ¿qué tipo de bienes usas? ¿Cómo los usas? Yo recuerdo una introducción en el último evento de Ciclo de Riesgo en donde uno de los conferencistas, creo que era Camilo, que nos decía es la pandemia va a pasar y las cosas no van a cambiar como todos esperábamos que iban a cambiar o como todo el mundo pronostica. Los seres humanos somos personas sociables, es decir, estamos diseñados para estar en sociedad. Nosotros no estamos diseñados para desempeñarnos virtualmente al 100%. Si bien es cierto, esta es una herramienta que nos ha ayudado en estos momentos de pandemia, volver a relacionarnos es importante. volver a estar en un congreso presencial. ¿Por qué? Porque cuando yo me puedo relacionar con los demás, puedo, en este momento, por ejemplo, yo no puedo estar viendo la gestualidad que muchos tienen al ver mi presentación. Si es una gestualidad de aprobación, de indiferencia, de negación, de aceptación, mientras que cuando hay un contacto visual y hay un contacto social, se puede apreciar todo eso y todo el tema de programación neurolingüística se activa, mientras que en estos medios es de una sola vía, que es el que me está viendo, pero yo no estoy viendo a los demás. De pronto, por eso, en las redes sociales, los like, un like, son muy importantes y que son algo que puede simular un poco el tema. y los seres humanos, al ser sociables, al ser un mecanismo en el cual se requiere interrelacional, genera network, pues es importante mirar qué tipo de bienes usan y cómo los usan. Ya la propiedad no es tan importante, si arriendas o no arriendas. Entonces, vamos a ver ahorita cómo el efecto resorte va a generarse sobre todo los sectores más afectados en este momento, como es el sector del turismo, de la recreación, del entertainment. Una vez pase la pandemia y va a pasar, porque esto va a pasar, vamos a ver cómo esos sectores van a tener un disparo fuerte, pero la clave para que ese resorte se dé es que en este momento haya sostenibilidad de lo mínimo y lo más importante de uso como tal. Entonces, en este momento, medir la usabilidad en la parte electrónica, afortunadamente, se tiene la data. Como por ejemplo, acá tengo ejemplos de todo lo que es entertainment a través de la red, de la red, como Netflix, Hulu, Amazon Prime, etcétera, a los gamers, pero también ver cómo sería, cierto, el desarrollo que se está dando actualmente con las rentas, las rentas, las personas cómo están pagando las rentas y también ver qué tipo de bienes las personas están usando. Eso es importante. Primero, para poder saber uno cómo estoquearse actualmente, es decir, qué es lo que necesito ahora y aprovechar y estoquearse con lo que sé que viene a futuro. ¿Para qué? Pues para aprovechar y tener, además de la sostenibilidad, garantizarme esa rentabilidad que quiero. entonces, es importante, importante, analizar la usabilidad como tal e incorporarla dentro de todo el sistema. Muchas veces le preguntan a uno, pero ¿cómo hago y cómo incorporo todos estos temas dentro de mis modelos de originación? Y si yo hablo en B2B, ¿cómo hago una incorporación de todo esto? Pues no es fácil, pero tampoco es ese del otro mundo. Yo siempre he hablado que hay que aplicarle sentido común y hay que ser disciplinado en las mediciones y en el seguimiento y precisamente no dejar estos temas a un área circunscrita, sino que tienen que ser parte de todo el ecosistema de venta del retail o de la compañía que está elaborándolas. ¿Qué le espera el ciclo de relacionamiento del riesgo en B2B los próximos dos años? Esto es importante y pues yo hablaba de dos años porque como les decía ahora hemos estimado que esta pandemia por lo menos tenga un efecto de dos años. Pues definitivamente el tema de la usabilidad de lo que he hablado ahorita, cómo se están usando los bienes es algo que que definitivamente tenemos que empezar a analizar porque una vez pase la pandemia la usabilidad se va a transformar. Es decir, no quiere decir que la gente que está consumiendo hoy desde sus casas ciertos bienes y servicios una vez pase la pandemia los suspenda al 100% o los mantengan esa misma usabilidad. Eso se va a transformar. Hay un tema que se llama la movilidad social que es la capacidad que tienen los diferentes grupos sociales de moverse en Colombia lo llamamos de un estrato social a otro de un nivel social a otro. De hecho la pandemia lo que sí hace es que haya un freno en la movilidad social pues porque es un freno tanto social como económico. Es algo que pues no podemos obviar ni podemos evitar. ¿Por qué? Pues porque definitivamente hubo un freno sistémico ¿cierto? En unos países mucho más acentuados que en otros para mi gusto Latinoamérica el freno ha sido mucho más agresivo y más fuerte de lo que ha pasado en Europa y en Estados Unidos precisamente pues porque no tenemos ni la riqueza ni los flujos económicos para poder atender esta contingencia que se llama pandemia entonces y nuestra capacidad de recuperación es mucho más lenta entonces la movilidad social que habíamos logrado alcanzar en los años 80, 90 y 2000 desafortunadamente se va a estancar es decir personas que estaban migrando de una clase pobre a una clase media pues ya no si no lo lograron ya no lo lograron y lo mismo los de una clase media emergente que iban a pasar a hacer una clase con mayor poder adquisitivo si no se sustituyeron lo que hicieron fue moverse hacia atrás entonces el tema de la movilidad social es algo que nos va a afectar bastante pues porque eso indiscutiblemente es una la movilidad social es una de las dinámicas de la economía que hace que crezcamos y infortunadamente pues el crecimiento se ve interrumpido por esta contingencia no obstante la usabilidad más la movilidad nos van a empezar a a a mirar cómo orientamos cómo orientamos nuestros esfuerzos para que después de esta pandemia podamos empezar a volver a crecer por lo tanto hay que interpretar las formas de consumo en la pospandemia eso es importante entonces si uno habla de la seguridad de la movilidad la usabilidad perdón la movilidad social hoy tenemos que empezar a prepararnos bueno cómo va a ser después de la pandemia un poco contradictorio a lo que yo hablaba al comienzo de que no se podía hacer una planeación pero de no planear es diferente a no ir interpretando cómo sería ese consumo después de esta pandemia que no va a ser igual cómo va a ser el manejo el uso de los activos cierto y el desarrollo de los activos fijos alguien en estos días me decía un inversionista no una persona de retail me preguntaba Mauricio yo qué hago quiero invertir usted qué me qué me recomienda yo le decía ahora 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 me decía pues sí pues porque muchos de mis socios inversionistas están diciendo que es el momento y pues la verdad es que yo soy un hombre que analiza riesgos y yo le decía en este momento yo lo que considero es sentarme a observar no no sé qué es bueno y qué es malo pues porque los mercados están muy nerviosos y y el pánico hace que haya cierta inmovilidad cierto y que que se queda un poquito paralizado por eso hay que observar pues que porque no no hay nada absoluto todo es completamente relativo yo estaría mirando es pospandemia es decir si va a invertir desde ahora es no para lo que esté pasando ahora sino lo que va a pasar después qué quiere decir cuánto tiempo voy a aguantar y pues si tengo el flujo para aguantarme en dos o tres años en stop pues simple y llanamente eh hago hago eh una inversión que sea pospandémica cierto eh mira también la forma de consumo cómo cómo fueron en esta pandemia y cómo serían eh por ejemplo aquí en la Florida y es algo que les les comparto cuando viene la época de huracanes eh que es por esta época de las tormentas y hay un huracán inminente ya ya se conoce y ya se sabe se leen muy bien los reteles las formas de consumo entonces ya sabe que la gente se quiere estoquear de agua de alimentos no perecederos eso es una cosa eh y es súper nutrido es decir es muy muy ágil entonces la gente cuando por decir algo si hay un aviso de huracán para los próximos 10 días la gente empieza a preparar desde 20 días antes y lo que es el agua enlatados se está entregando porque ya interpretaron la forma del consumo entonces los retails lo que hacen es entregar rápidamente eso plantas eléctricas eh linternas radios y de hecho ya tienen hasta políticas de retorno sobre eso sobre ese consumo porque entendieron la forma del consumo como tal eh y fue muy curioso porque cuando se declaró la pandemia en marzo como no se tenía historia ni se tenía eh un precedente pasó lo que pasó en todos los países las formas de consumo no fueron interpretadas y los stocks se agotaron entonces uno iba a conseguir agua ya no había agua el fenómeno del papel higiénico creo que se fue a nivel mundial eh pues porque las personas quieren estoquearse para sentir cierta tranquilidad ¿cierto? y tener eso es una cosa más psicológica y tener cierta como seguridad de que no le va a faltar algo entonces ya leer las formas de consumo es algo que se vuelve no debería cogernos por sorpresa sino mantenernos precisamente eh tener tener uno una curva en donde uno sabe cómo serán las formas de consumo para poder atender las necesidades de mercado y el tema de la reputación en el consumo y eso es algo que a mí me preguntaban que quería decir reputación en el consumo cuando se habla de la reputación en el consumo pues está uno pensando en cómo los eventos pasados actuales y por venir afectan ese consumo y cómo fuimos capaces de atender adecuadamente ese requerimiento de consumo por ejemplo hay reteles en donde las personas ya saben que en un momento de dificultad pueden ir allí porque encuentran lo que necesitan segundo tienen líneas de crédito especializadas que les permiten hacer el consumo como lo necesitan porque son interpretados de manera adecuada y porque hay una reciprocidad de momento es decir no hay una flexibilidad me explico si estás en un momento de pandemia pues hay una flexibilidad de que cómo te ayudo y cómo te puedo acompañar yo escribía en algunos artículos que yo decía este es el momento de fidelizar clientes ahora mismo porque los clientes no se olvidan quién estuvo con ellos al momento de la dificultad entonces este es el momento como tal por eso se habla de la reputación uno genera una reputación un establecimiento de comercio que genera esa reputación lo puede volver generacional yo siempre voy allí porque allí siempre me ayudan porque allá fue la única parte donde encontré allá fue la única parte donde me ayudaron me dieron la mano y eso es lo que genera la reputación que eso es una cosa importante y pues como los B2B no es solamente una vía por eso se llama business to business sino de doble vía generar esa esa reacción esa esa cadena eso se hace con el tiempo y este es el momento en ese momento de pandemia en que los que pueden por supuesto los que tienen la manera de sostenerse pueden generar esa reputación y pues uno habla de los que pueden es los que se han podido sostener los que han podido tener el músculo para sostenerse este es un tema que tiene varios componentes uno que es el músculo financiero inevitablemente pero también la inteligencia para poder interpretar y poder empezar a moverse entonces es algo que definitivamente ha hecho que muten los modelos entonces nosotros como tal voy a dejar de compartir mi pantalla porque aquí ya la presentación la hemos terminado nosotros por ejemplo estamos siempre pensando en lo que es el futuro como llego yo a crecer en un momento determinado y como genero relaciones con mis clientes y mis proveedores es importante entender el B2B como eso que es una cosa de dos vías siempre y no solamente con el consumidor sino con el que provee los bienes o servicios como tal por lo tanto hoy en día toda esta situación ha hecho que empecemos a pensar en que habían cosas que se hablaban en la teoría que se han materializado se han vuelto realidad es decir cosas que pensábamos cuando se hablaba mucho el seguimiento yo recuerdo que yo siempre he predicado que no le hagas seguimiento a los clientes malos porque ya los conoces o haría cobranza hágale seguimiento a los clientes buenos que son los que están allí porque los malos en últimas los que llamábamos malos en el tiempo que no pagaban ya los conoce cobranza ya sabe por qué no pagan y ya saben qué pasó pero los clientes buenos aquellos clientes que me están consumiendo ¿cierto? son los que tengo que hacer seguimiento hay un error que se está cometiendo y se comete históricamente porque son los de ahora es que saturamos a los clientes de tanta información y de tantos mails que el cliente ya no lo lee entonces mandarles a los clientes tanta liquidación promoción y mandarles mails y mil la oportunidad hay veces los clientes ya eso no lo están leyendo y en estas épocas de pandemia donde hay tanta información hay que ser cuidadosos pues porque las personas tienen sobresaturación de información las noticias las noticias buenas las malas y las falsas y así mismo vienen las promociones buenas malas y falsas y empezar a apretar que el día lo más peligroso y riesgoso y que el cliente no me lea es lo más riesgoso porque entonces las campañas empiezan a volverse infructuosas aquí en Estados Unidos infortunadamente pasa eso que se aturan de tanta tanta mails hay retails que mandan tanta información todos los días que definitivamente uno lee uno o dos y ya después empieza a dejar de leerlos porque fastidian y porque pues te saturan ya de demasiadas cosas entonces pero hay otros que saben enviarlo en el momento oportuno y mandan son tips y mandan son mensajes relampaguito que yo solamente los veo una vez y se me queda en la retina no tengo que hacer una lectura larga cosas como esas y no lo hacen tan consecutivamente y entonces pues eso hace que de pronto la comunicación sea más asertiva porque en todo el tema de las redes sociales en todo el tema de la información electrónica se vuelve un arma de doble filo y pues eso lo hemos visto y yo creo que que eso ya hay tratados y hay cosas pues charlas innumerables de cómo cómo eso es bueno pero también es malo pero aquí lo importante y como mi disertación de hoy es cómo aprovechar la información uno sabe que los retailers no no tienen el músculo técnico de pronto para poder capacitar para poder capacitarse y también para poder coger toda esa información y hacer ciencia de datos con ella no obstante si hay mecanismos para poder para poder hacerlo y creo que en colectivo es decir que hoy más que nunca las personas que están en la venta como con los que están en el bar deben de de hacer sinergia para poder entender cierto y poder hacer planes de acción que sean suficientemente activos y en eso la gerencia es es básica los consultores externos en eso ayudamos mucho en el sentido que como no estamos metidos dentro de la operación lo que hacemos es poder hacer que se conecten los diferentes y colocar un orden y poder colocar como esas tuberías importantes esos cables importantes para poder leer la información de manera oportuna y poder adecuarse y como les decía hoy en día cada región económica cada sector económico tiene un modelo diferente entonces si uno quiere ser sostenible si quiere mantenerse y pasar esta pandemia y poder recoger los frutos pospandemia debe tener una inteligencia en estos momentos de movilizarse no de manera desesperada pero si reaccionar rápidamente si hacerlo de manera oportuna no pegarse a la tradición no pensar que lo que era es y lo que es ya no es sino ser flexible de manera de pensamiento esa es una reflexión que les quiero compartir el día de hoy agradezco mucho a Beatriz agradezco mucho a Ciclo de Riesgo por esta oportunidad y pues espero aportarles en algo si tienen alguna pregunta mi email está en la presentación también lo van a ver allí en mrojas arroba redsankins dot com pueden hacer sus preguntas con mucho gusto los atenderé y estaré muy atento a los desarrollos y pues todo lo que estamos aprendiendo porque definitivamente con toda esta pandemia lo que hemos hecho es aprender día a día lo que no conocíamos y desaprender tantas cosas que conocíamos que definitivamente no aplican y hay muchas prácticas que definitivamente tenemos que extinguir y otras que tenemos que volver a crear muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día Mauricio muchas gracias por esta exposición tenemos dos preguntas Mauricio y la primera dice así la data que hemos recopilado por años ya no es predictiva porque el cliente cambió y porque el segmento cambió ¿qué hacer para alimentar los modelos y con qué información Mauricio? Bueno esa es una pregunta que nos hacemos todos los días porque se supone que hemos venido armando unos bancos de datos que nos permiten conocer al cliente no obstante esta es una situación atípica es una situación que no es comparable de pronto lo que uno podría comparar es con la crisis del 2030 y pues qué hacer con esa data no es que se pierda como tal porque de todas maneras hay comportamientos y hay sectores que son constantes en algunas cosas pero lo que pasa es que la categorización de las variables de la data son las que hay que empezar a interpretar y a cambiar que eso es lo que hay que hacer por ejemplo aquí en Estados Unidos los retailers tienen una data muy importante que es los hábitos de consumo de las personas en los puntos de pago cómo están las personas consumiendo en determinadas épocas del año que eso pospandemia hay algunas cosas que no van a cambiar pero otras sí no obstante cuando se genera una crisis como esta que es sistémica sin precedentes pues tenemos que mirar cómo vamos a categorizar esa información y cómo nos va a servir o sea los datos nunca sobran y el tema es cambiar la manera de interpretarlos y habrá otros datos que de pronto antes no eran relevantes que no guardábamos que ahora tenemos que guardar por decir algo asociar los puntos los POS los puntos de pago con los créditos con el comportamiento que era algo que anteriormente no se hacía mucho hoy en día se vuelve algo importante asociar la información de los medios de pago utilizados y los canales de venta utilizados también se empieza a volver relevante pero al momento de tomar decisiones ya sea tanto de estrategia como comerciales entonces en conclusión es que la data como tal no se pierde lo que tenemos que empezar a acomodarnos yo nunca hablo de reinventarnos porque las cosas están inventadas es acomodarnos y mutar a una nueva manera de interpretar los datos y mirar qué es relevante qué dice relevante yo siempre pongo un ejemplo con los seres humanos cuando uno es niño para uno un juguete es muy relevante y a veces si se le pierde un juguete es como si se le acabara la vida cuando es adolescente la primera novia es muy relevante y cuando miramos eso ya de viejos eso que veíamos que era relevante decimos oiga yo como era antes cosas que hoy en día no me significan igual eso es una mutación cierto que a medida que va pasando este tiempo y como es una crisis que yo digo los que estamos teniendo la oportunidad de vivirla y de escribir esta historia estamos allegándonos de una serie de información que muy seguramente cuando llegue otra crisis que va a llegar porque estamos en un mundo que es pro cíclico vamos a de pronto tener una capacidad de reacción un poco mejor que la de hoy lo que pasa es que hacía muchos años no pasaba la crisis y en un mundo interconectado como el que tenemos hoy en día entonces creo que lo que podemos hacer es seguir guardando los datos y aplicar ciencia de datos hay que empezar a aprovechar a toda esta nueva generación que está saliendo ahora gente muy preparada científicos de datos que son personas que han aprendido a interpretar los datos unirlo con la experiencia de nosotros los de la vieja guardia cierto y poder empezar a generar nuevo conocimiento sobre los datos que tenemos y la información que tenemos perfecto Mauricio hay otra inquietud y dice ¿cuál es tu experiencia con la omnicanalidad en este momento? pues mira si me preguntan ahora ahora cuál es la experiencia es que definitivamente lo que pensábamos que era cierto ya no es cierto y lo que pensábamos que no iba a funcionar y que de pronto era una idea tonta ya no es tan tonta hemos podido experimentar sobre todo en el mercado de las telecomunicaciones acá hay empresas con las cuales trabajo de telecomunicaciones en donde los puntos de ventas eran lo más importante y la parte del contacto y se decía que el desarrollo de la virtualidad en ese campo no era tan fuerte al menos para acá para este país y dependiendo de algunas marcas y determinadas poblaciones es decir acá está segregado hace poco hubo una gran fusión de empresas que Timo Bail adquirió como Metro PCS también Spirit y lo que se pensaba que era unir todos los canales en uno solo con esta pandemia nos dimos cuenta que no tú puedes ser dueño sin abrir sin romper esas maneras de llegarle a cada público y a cada persona entonces como te decía es algo que lo decía yo en la charla desde comienzo es el día a día uno se va dando cuenta acá que afortunado desafortunadamente hay cosas que consideramos que eran válidas que no lo son ahora y las cosas más inválidas ahora son válidas entonces en eso yo creo que tenemos que ser igualmente flexibles y ser muy abiertos ¿cierto? y mirar yo siempre digo hay que observar el día a día cómo se va comportando el mercado en un país como este que es tan grande Estados Unidos es un país continente uno se queda aterrado de ver cómo estados como California tienen comportamientos tan diferentes y parecen otro mundo a estados como Nueva York o toda la costa este por ejemplo y la misma Florida y yo creo que eso en menor proporción pasa en nuestro país en Colombia en Colombia uno yo cuando trabajaba en crédito en Colombia era muy marcado todo el comportamiento del antiplano cundiboyacense inclusive Huila y Tolima de frente a todo el comportamiento de toda la costa pacífica y toda esa de ese litoral pacífico los comportamientos de las personas eran también diferentes entonces dice bueno a una menor escala pero definitivamente existen las diferencias entonces es simplemente como aprovechar todos esos datos que tenemos y empezar a aprender a interpretarlos y siempre aplicándolo a la ciencia de datos que es lo que hoy en día se está desarrollando más bien Mauricio pues es tan interesante el tema que nos siguen llegando preguntas y esta dice así nos puede mencionar algún caso de éxito en Estados Unidos de retail que haya reaccionado de manera exitosa frente a la pandemia Mauricio siendo honesto ninguno en este momento yo no puedo tener calificación que es exitoso y que no es exitoso de hecho retailers como Macy están cerrando tiendas ancla bastante grandes más de 120 tiendas y ACPainy también hay mercados que uno dice ¿cuáles están reaccionando mejor? pues uno podría pensar que retailers como Amazon por ejemplo que tenía ya desarrollado toda una cultura de compra online son los que a mejor les ha ido y son los que han venido atendiendo y de pronto uno de los de los retail que yo he visto que ha tenido una reacción como bastante rápida oportuna y ha venido acomodándose y tan pronto empezó este tema desde la pandemia fue Target Target lo que hizo fue ampliar de manera bastante radical todo lo que era sus canales de entrega y de delivery otro que reaccionó de una manera que en su momento pensamos que era acertado pero que hoy está un poquito cuestionado fue Walmart que se convirtió en el primer empleador de Estados Unidos porque empezó a generar plantas más grandes de personal porque empezó a fraccionar los turnos ya no eran dos turnos sino cuatro turnos para poder evitar accionamientos pero que eso hoy en día ya está empezando a doler en la parte de su profit y es una bomba porque lo que hizo fue llenar cierto y hubo un bond entre marzo y abril que estaba generando el mayor nivel de empleo entre los retailers en Estados Unidos y en este momento empieza a desinflarse ¿por qué? pues porque también estaba en la prueba y el error entonces que uno diga que pueda uno tener como el ejemplo ahorita creo que es muy pronto porque es que todo esto y en los retailers la experiencia me ha mostrado aquí uno tiene que esperar más o menos un periodo de un año un año y medio para saber si esas reacciones que se tuvieron fueron acertadas o no acertadas porque eso al final lo da es cuántos sostenibles fueron cómo afectaron su profit y si su relación de gasto versus venta se mantuvo entonces es difícil decir uno cómo cuál ha sido exitoso han habido diferentes reacciones y no lo que ves cómo se han logrado más o menos mantener pero definitivamente todos los que son bienes suntuarios y bienes complementarios los retailers de suntuarios y complementarios se han visto seriamente afectados y no han tenido como este tiempo de reaccionar por ejemplo hace poco fuimos hacer una especie como de correría porque los estudios por internet no se hacen sino se hacen caminándolos por diferentes malls en todo el estado de la Florida la costa este y la costa oeste y veíamos el nivel de cierres de unos retailers que son más o menos medianos cómo les ha tocado empezar a clausurar y a cerrar y empezar a invertir todo lo que invertían en rentas en desarrollos de canales de venta por internet por eso ya comienzo la charla decía que uno cree que en este país está muy desarrollado y no está tan desarrollado porque definitivamente lo tienen son los grandes pero muchos otros han tenido que venir entrando poco a poco en eso y pues han venido cerrando capacidad instalada física para empezar a mirar el desarrollo ya por e-commerce como tal Muy bien Mauricio hay otra inquietud y dice ¿cómo lograr tener adecuados resultados en la recuperación utilizando CBZ asociativa? Pues mira esta es una cuestión que definitivamente hay que aplicar la inteligencia es decir hablábamos de la cobranza asociativa y algo que uno puede saber es que los que más conocen los clientes en este sector al menos bueno en el sector financiero yo también trabajo en el sector financiero y pasada igual son los de cobranza porque allá es donde se sabe quién dijo la verdad quién no dijo la verdad quién está mintiendo quién quién disfrazó la originación qué puntos son los que definitivamente son los que generan como esa pequeña falla en la originación como tal pero ahorita como es sistémico este tema se está volviendo todo un plano en donde lo que como decíamos la charla depende del sector depende de dónde te estás desarrollando y del área geográfica al menos aquí en Estados Unidos el área geográfica es súper determinante porque también dependemos mucho del tipo de gobernante que tenemos y cómo ha venido haciendo la apertura o cómo ha venido haciendo la regulación de comercio cómo ha venido haciendo como esa manera de permitirle a los comercios otra vez abrir o no abrir entonces dependiendo dependiendo de todo eso es que se generan las estructuras de recuperación como tal pero ahorita lo que se está apuntando es a que el cliente como tal se pueda sostener yo ayer teníamos una conversación con alguien de Medellín y me decía que estaba muy preocupado muy preocupada porque las centrales de riesgo ya no le íbamos a mostrar como la verdad verdadera de lo que está pasando con el comportamiento de crédito debido a que tanto arreglo y tanta prórroga y tanta tanta de pronto elongación de los instalamentos para no dejar la gente en mora por efectos de la pandemia entonces que ya no estaríamos como viéndose la verdad del cliente esa estará viendo cuando uno hace una llamada de servicio y cuando se sienta a hablar con un cliente es cuando efectivamente está viendo qué está pasando con el cliente como tal y cuál es el panorama real para poder retroalimentar entonces yo considero que en la recuperación como tal es la que empieza a retroalimentar ahora lo que es la originación porque es donde se sabe qué está pasando como tal y para poder hacer una modelación correcta de recuperación como tal más que de cobranza muy bien mauricio muchas gracias a usted por su exposición por sus respuestas a toda la gente que nos ha escrito un resto de tarde muy feliz muchas gracias 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 por ver el video.